Radio Natividad, 101.7 FM, necesita tu aporte para continuar con nuestra señal al aire. Un litro de gasolina para nuestra planta eléctrica. Un litro de gasolina, los que puedan. ¿Para qué es ese litro de gasolina? Para surtir la planta de esta maravillosa emisora, Radio Natividad. Necesitamos un litro de gasolina para poder tener para la planta y salir así al aire. ¡Colabora! Radio Natividad necesita de ti. La estamos recibiendo aquí en las instalaciones de Radio Natividad. Dios te bendiga. Somos una gran familia. Somos la PM de Dios. Recuerda nuestra dirección en el Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas. Somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Oigan, ni siquiera pensado. Ustedes, yo les voy a invitar mis queridos hermanos y amigos y todos y amigas y toda esa gente que están escuchando. Y hermanas que están escuchando esta experiencia hermosa del Señor. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos? Comenzar. Comenzar. Usted debe comenzar a aprender. O mejor dicho, usted y yo debemos aprender. ¿Qué tenemos que aprender? Del Salmo 105. Comenzar la experiencia que tiene el salmista cuando plasmó esto lleno del Espíritu Santo. Recuérdese que el rey David fue ungido tres veces. Ungido tres veces. Y entonces había una manifestación sobrenatural en ese hombre desde muy jovencito. Entonces, ¿cómo comienza el Salmo 105? En consignos de admiración. Den gracias al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que aprender, Isidro? A dar gracias al Señor. Proclamen su nombre. A proclamen su nombre. ¿Y cuál es el nombre que está sobre todo nombre? El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Den gracias al Señor. Este es un, fíjense, está en signo de admiración. Los que tengan la Biblia la buscan en el 105. Y entre paréntesis está el 104, que es la liturgia que trae hoy. Pero vamos a leer completo el Salmo 105 para que nosotros aprendamos. ¿Qué tenemos que aprender? A ver, mire, dice. Den gracias al Señor. Proclamen su nombre. Cuenten a los pueblos sus acciones. Cuenten. Cuenten. Tenemos que contar lo que el Señor va haciendo. Sí, pero claro, para eso yo necesito ser libre. Porque recuerden que ningún esclavo puede hacer libre a otro esclavo. ¿Cómo? Ningún esclavo puede hacer libre a otro esclavo. Den gracias al Señor. Proclamen su nombre. Cuenten a los pueblos sus acciones. Canten himnos en su honor. ¿Qué es la manifestación sobrenatural que aparece? La manifestación cuando nosotros proclamamos el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una manifestación porque yo soy templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo ha estado siempre en mí. Solo que yo, con mi egoísmo, con mis pensamientos, que muchas veces el enemigo nos quiere sacar del ambiente del Señor. Entonces, cuando hay esa manifestación del Espíritu Santo, usted tararea un canto. Yo no sé cómo hace usted cuando está alegre. ¿Qué es lo que hacemos? Tararíamos un canto que no sabemos, pero lo tararíamos. ¿Por qué? Porque es precisamente la manifestación sobrenatural de la alegría. Dice, canten himnos en su honor. Hablen de sus grandes hechos. Por eso le damos gracias a Dios por Radio Natividad. Porque a través de Radio Natividad se manifiesta todo lo que el Señor quiere hacer en cada uno, por un mensaje. Un mensaje. Un mensaje en un canto. Uno de sus cantos. Porque canciones son para el mundo, ¿no? Pero el Señor son cantos. Cánticos. Cánticos. Canten himnos en su honor. Hablen de sus grandes hechos. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Por eso decimos aquí muchas veces, el Dios de Israel. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel, ya lo vamos a ver en el Salmo 105, ha hecho cosas grandes, maravillosas. Una de las que ha hecho es suscitar un poderoso Salvador de entre los hijos de David su siervo. De David su siervo. Bendito sea el Señor Dios de Israel que intervino liberando, liberando. Dios intervino liberando, suscitándonos a quién? A un poderoso Salvador entre los hijos de David su siervo. Se ha cumplido así las promesas hechas en el pasado por boca de sus santos profetas. Entonces, el Señor quiere que nosotros sintamos la liberación por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Siéntanse alegres el corazón de los que lo buscan. Siéntanse alegres el corazón de los que buscan al Señor. Por eso la verdadera alegría es la que el Espíritu Santo nos da. Y esa alegría viene de adentro hacia afuera, ¿verdad? Por eso les decimos, no es lo mismo algarabía que alegría. La alegría es un fruto del Espíritu. Y por eso otra vez este Salmo nos invita justamente, dice, canten himnos en su honor. Hablen de sus grandes hechos. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Siéntanse alegre el corazón de los que buscan al Señor. Siéntanse alegre, siéntanse alegre de los que buscan al Señor. Por eso buscar al Señor trae para cada uno de nuestros corazones la alegría. De verdad que no hay cosa más grata, más grata y más grande. Cuando uno empieza a buscar esa búsqueda del Señor, trae a nuestro corazón la alegría, el gozo y paz. La confianza, la seguridad, el amor. O sea, porque es el Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros. Por eso la invitación de que nos sintamos orgullosos de su santo nombre. Sentirnos orgullosos del nombre que está sobre todo nombre. Ante el nombre de Jesús, todas rodillas se doblen en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual está la salvación, sino en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, siéntanse orgullosos de su santo nombre. Siéntase alegre el corazón de los que buscan al Señor. Siéntanse alegre el corazón de los que buscan al Señor. Oigan, siéntanse alegres. A ver cómo dijo Isidro. Siéntase alegre el corazón. Siéntase, siéntase. O sea, que el corazón se sienta alegre el corazón de los que buscan al Señor. Y la ejaculatoria que tenemos hoy en el Salmo es, el que busca al Señor será dichoso. ¿Será qué? Dichoso. Porque dichoso y feliz es igual, ¿no? Sinónimos. Bueno, pero entonces, ¿quién es dichoso? Dichoso. El que busca al Señor. Esa palabra la usan muchos nuestros hermanos colombianos. Dichoso. ¡Qué dicha! ¡Ay, qué dicha! Porque es que es la dicha. Es la felicidad. La verdadera felicidad. Feliz el hombre que no asiste a reuniones de malvados. Feliz el hombre. Que medita la palabra día y noche. Ah, que medita la palabra día y noche. Es feliz. Es feliz. Y es como un árbol plantado, dice el Salmo 1. Y es como un árbol plantado a la orilla del río. Que nunca, atención, atención, atención. Nunca sus hojas se secan. Siempre están verdes. Oiga, exagerado, ¿verdad? Exagerado de la Lies. Siempre, siempre sus hojas están verdes. Y, a ver, a ver, a ver. Y da fruto a su tiempo. A su debido tiempo. Porque es que la gente empieza a leer la Biblia y ya quiere predicar. No. Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. El que medita. El que comienza esta experiencia del Salmo 105. Recurran al Señor y a su poder. Recurran. Oiga, mira, en 105, versículo 4. Recurran al Señor y a su poder. Punto y coma. Y después dice, recurran al Señor en todo tiempo. Recurran, ¿cuándo? Al Señor en todo tiempo. Recuerden sus obras grandes y maravillosas. Y los decretos que han pronunciado. Ustedes, descendientes de su siervo Abraham. Ustedes, hijos de Jacob, sus escogidos. Entonces, el versículo 7 dice, el Señor, 105, 7. El Señor. No, Él es. Él es. Él es el Señor. Nuestro Dios. Dios. Él gobierna toda la tierra. Fíjese. Él es el Señor. Dios. Nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Fíjese tú que cuando viene de punto y coma. Así me enseñaron a mí en mi escuela, ¿no? Yo no sé en la suya. Pero después del punto y coma. Entonces viene algo muy bueno. O sea, punto y coma. Porque lo que viene, lo siguiente es muy bueno. En signos de admiración. Él gobierna toda la tierra. Eso tiene que estar, no. Porque no crea que porque está este virus, es que el Señor no aparece. Dice, ya vamos a ver lo que continúa diciendo el Salmo 105. Él gobierna toda la tierra. Ni aunque pasen, oiga, viene lo bueno, mire, del punto y coma, mire lo que viene. Primero, signos de admiración. Él gobierna toda la tierra. Ni, dice, continúa, ni aunque pasen mil generaciones, Isidra, mil generaciones, se olvidará de las promesas de su alianza. De la alianza que hizo con Abraham, del juramento que hizo a Isaac y que confirmó como ley para Jacob. Como alianza eterna para Israel. Así, como alianza eterna, vamos a exagerar, alianza eterna para Israel. Cuando dijo, voy a darte la tierra de Canaán como la herencia que te toca. Voy a darte la tierra de Canaán como herencia que te toca. Y fíjate, tú continúas siendo, aunque ellos eran pocos, unos cuantos extranjeros en la tierra que iban de nación en nación y de reino en reino, Dios, atención, atención, Dios no permitió que nadie los maltratara. Dios no permitió que nadie los maltratara. Usted es hijo de esa promesa porque nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Israel. Porque en Jesucristo hemos entrado en una dimensión tan desconocida para nosotros porque es la iglesia naciente. que nació de entre los pecadores. ¿Cómo nació la iglesia? Bueno, precisamente. No toquen a mis escogidos, ni maltraten a mis profetas. Hizo venir hambre a aquella tierra. No toquen, no toquen a mis escogidos. No toquen a mis escogidos, ni maltraten a mis profetas. Eso está en signos de, en comillas, mira. Mire que somos tan buenos para hablar mal de los ungidos del Señor. Mucho cuidado. Para decir cosas que no debemos decir. Porque eso realmente, en Levítico dice, no te metan con mis ungidos. Cuidado. Por eso, de verdad que tenemos que... Cuidado con lo que está diciendo porque usted lo oyó o porque usted lo leyó. Cuidado. Porque dice, Dios no permitió que nadie los maltratara y le advirtió a los reyes. No toquen a mis escogidos. Ni maltraten a mis profetas. Hizo venir hambre a aquella tierra y les quitó todo alimento. Pero, aquí está el pero. Mire esto. Abraham. Pero envió delante de ellos a José, al que habían vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con cadenas. Lo aprisionaron con hierros. ¿A quién? A José. Pero, mire esto. El versículo 19. La palabra del Señor puso a prueba a José. Hasta que se cumplió lo que José había anunciado. El rey, el que gobernaba a mucha gente, ordenó que le dieran libertad. ¿A quién? A José. Lo nombró amo y señor de su casa y de todo cuanto lo tenía. Para que enseñara. Oiga, esto sí me gustó. Mire. Para que enseñara e hiciera sabio. ¿A quiénes? A los jefes y a los ancianos. Para que enseñara e hiciera sabio a los jefes y a los ancianos. ¿Cómo le parece esta experiencia? Esto fue cuando en la tierra. Esta es la promesa que está de generación en generación. Y ese José, que era, que los hermanos, sus hermanos, mala gente, los querían, lo vendieron como esclavo. Y diga conmigo, a ver, diga conmigo, Romanos 8.28. Todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios. A ver, diga. Todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios. Pues entonces, dice esto. Hizo venir hambre a aquella tierra, les quitó todo alimento. Pero envió a Dios a José, al que habían vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con cadenas, lo aprisionaron con hierros. La palabra del Señor puso a prueba a José. Hasta que se cumplió lo que José había anunciado. Hasta que se cumplió. Porque precisamente la palabra de Dios parece que se tarda. Pero es que es precisamente para aprobarlo. Para aprobarlo, porque mire, la palabra del Señor puso a prueba a José. Y José salió victorioso. Y después salvó, ¿a quién salvó? A esa gente, esos hermanos malasangrosos y mala gente y asesinos. Que lo habían vendido, ¿no? Y lo iban a matar. Lo iban a matar, solo porque uno de ellos tenía conciencia. Y no, 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 no derramemos esa sangre. Porque es nuestra sangre, eran sus hermanos. Pero es tremendo si volvemos atrás nuevamente al versículo 8 de este Salmo 105. A ver. Y dice, aunque, ni aunque pasen mil generaciones, se olvidará de las promesas de su alianza. Dios no se olvida de la alianza que Él ha hecho con nosotros. Dios no se olvida. No se olvida. El cielo y tierra pasará, más la palabra de Dios no pasará. Por eso, la palabra del Señor se cumple tal como Él nos lo dice y nos lo anuncia. Porque las promesas del Señor son para quién? Para cada uno de nosotros. Y los que esperan, los que esperan en Jesús. Qué cosa tan bella esperar. Porque un buen día el Señor me libera de mi pensamiento. Y comienzo a tener paz, alegría y gozo. ¿Cómo voy a tener? Paz, alegría y gozo. ¿Qué le digo al Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino. Y el reino de Dios es? Paz, alegría y gozo. A ver con los deditos, póngalos así. Paz, alegría y gozo. Para que cuando esté rezando el Padre Nuestro, aprenda a saber. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. ¿Y que el reino de Dios es? Paz, alegría y gozo. Eso es lo que va a tener usted cuando usted comience a terminar el Padre Nuestro diciendo, perdona nuestras ofensas como nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. Vamos a un tema musical y ya estamos de vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias!